Banco Base, la base del comercio exterior, presenta Resumen en imagen Obviamente si la economía va más lenta en este primer tramo de lo que es este sexenio que inicia, obviamente también sería lenta la creación de empleos, esta se desacelera en el mes de mayo, se han generado en este mes 6 mil, perdón, el mes de mayo 6 mil 929 empleos formales en el país, que es la menor cantidad generada en empleos desde hace 42 meses en el 2009, según datos derivados del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los primeros 5 meses del año se han insertado al mercado laboral 292 mil 859 personas, por debajo de las 381 mil 221 que se contabilizaron en el mismo periodo hace un año, es decir, prácticamente 100 mil personas menos, o dicha de otra manera, una tercera parte menos de personas que ingresan a la actividad económica formal. Sin embargo, para la Secretaría de Hacienda ellos ven las cosas diferentes y, bueno, en términos anualizados, a mayo del 2012, al mismo mes de este año, el crecimiento de empleo resulta 4% para arriba, y entonces ahí es en donde yo realmente, Hacienda, dice 4% de generación de empleos, que es más alto que la cifra del crecimiento de la economía. Yo pensé que Hacienda estaba más preocupada por el crecimiento de la economía, pero veo que no. Y además, no estamos en línea con lo que dice Hacienda, porque Hacienda hoy se contenta con un crecimiento de menos del 3%. La dependencia apunta que estos resultados son consistentes con su estimación y con las expectativas del sector privado. Ah, qué bueno, pues qué bueno que todos estemos tan contentos, ¿no? Que la economía esté así. A propósito de esto, el gobierno federal anunciará en julio un programa tendiente a impulsar la migración de trabajadores informales a la formalidad. Esta me parece una muy buena iniciativa. Según el anuncio hecho por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, luego de firmar un convenio de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para construir un piso de protección social para combatir con ello al trabajo informal. Navarrete Prida dice que la estrategia será un esfuerzo comprometido entre los tres niveles de gobierno y los sectores productivos a través de metas evaluables y medibles. Yo me imagino que en el sector privado estará la responsabilidad de generar los empleos y el sector público la responsabilidad de hacer que todos paguemos impuestos, que es nada más con que se lo propongan y ya. Y esto lleva años, ¿eh? En Londres, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno pretende duplicar en los próximos dos años el flujo de libre comercio entre México y el Reino Unido, actualmente ubicado en 5 mil millones de dólares al año, luego de su reunión con el viceprimer ministro británico Nick Clegg, quien manifestó el interés de su país por incrementar el intercambio comercial bilateral. Posteriormente, en su encuentro con representantes empresariales y financieros británicos, expuso condiciones favorables que ofrece México para la inversión productiva extranjera. Y revisamos los temas de la relación bilateral entre México y Gran Bretaña en el compromiso que ambos países tenemos de impulsar el libre comercio, de trabajar en favor de este mecanismo para alentar el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países, de intensificar nuestra relación comercial, que si bien hoy es del orden de los 5 mil millones de dólares. Peña Nieto aseguró que su gobierno insistirá en suscribir el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal y Financiera con 5 países de la Unión Europea para combatir a la evasión y la elusión por parte de empresas globales. Me refiero a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España. Esto nos permitirá combatir las prácticas de algunas empresas que con cierta planeación fiscal, pero llegando a la elección fiscal, pues dejan de pagar impuestos en estos países. Y esto significa que para México el que por esta vía se esté perdiendo la recaudación que podía favorecer al desarrollo de infraestructura, carretera, hospitalaria, de servicios educativos. El presidente ya está en Irlanda del Norte para participar como invitado especial en las deliberaciones del Grupo de los Ocho, que son los siete países más desarrollados económicamente hablando del mundo, más Rusia. En el asunto Andrés Granier, el juez 11 de distrito en materia de amparo, dio entrada a la solicitud de dos demandas de garantías que presentó el exgobernador de Tabasco en contra de órdenes de presentación y arraigo solicitadas por la Procuraduría de ese estado. A lo mejor habrá escuchado en muchos medios que ya recibe el amparo. No. Un juez está obligado a que si le solicitan un amparo, él le dé entrada a la solicitud. Más eso no quiere decir que ya tenga el amparo y esté otorgado. El juez que analiza el recurso no emitió una suspensión provisional a las órdenes de presentación o de declaración por la vía de indiciado o que incluso no se pronuncia en contra de que se haga un traslado del señor Granier a Tabasco. Lo único que puso ahí como premisa es si su salud se lo permite. Eduardo, además, mire, yo no entiendo. Cuando llega aquí Andrés Granier dice vengo aquí a demostrar mi inocencia que de entrada es una brutalidad lo que dice porque aquí nadie tiene que demostrar inocencia pero dice vengo aquí a demostrar mi inocencia y cuando lo mandan a llamar de Tabasco ahí ya no quiere ir. Ya no quiere ir. Y entonces, olvídese del infarto de las coronarias. La solicitud de amparo es muestra de que ya no quiere ir. Sin embargo, el juez que analiza este recurso dice puede ir a Tabasco si su salud se lo permite. Eduardo Luengo Krill, el abogado de Granier rechazó que la hospitalización de su cliente sea una estrategia e insistió que la salud de Granier Melo hace materialmente imposible que vaya a Tabasco. La estrategia de la defensa no es que esté en hospital, es que esté aquí en hospital por una situación médica cardíaca y de hipertensión. Le ha faltado el oxígeno, lo han atendido bien, pero está en la unidad por horario. La orden de aprehensión no ha sido ejecutada ni existe y esperemos que no exista. No, aquí no hay ningún delito porque no ha sido acusado formalmente de ninguno. Está en curso una averiguación previa que conoceremos cuando comparezca a declarar si tiene que comparecer por escrito lo haremos porque la Constitución y la ley lo permiten. A ver, a ver, a ver, no te me molestes, pero el hecho es que el señor Granier no se va a ir corriendo, se va a ir en avión y dicha de paso las condiciones para su respiración son mejores al nivel del mar. Sería bueno, ¿no? Que se diera una bolsita a Tabasco en una de esas hasta le cae bien. En Aguascalientes el ex gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT se presentó ante el juzgado tercero de distrito acompañado por su abogado para conocer el estado de su situación jurídica al manifestar que estaba tranquilo y aseguró que confía en la justicia aunque más en la federal por lo que tramitó el amparo que le fue concedido. Lamentó que los ataques contra su persona alcancen a su hijo quien es investigado por enriquecimiento inexplicable el cual se debe a que asumió todos los negocios y cuentas de la empresa inmobiliaria familiar que según Reynoso le llevaron 30 años en amasar su fortuna. El grupo de empresas pasó a mano de él y eso está registrado perfectamente las declaraciones se sientan por tanto no hay nada fuera de lo común. Somos públicos o fuimos gente pública es natural que se metan hasta con la familia pero insisto lo de mi hijo es parte del grupo familiar nos hemos dedicado por 30 años a los desarrollos inmobiliarios que hay de extraño de eso. Que hay de extraño dice Luis Armando Reynoso Femac todo lo tienen que dar las investigaciones y tiene que haber razones para el encarcelamiento o no de un ex funcionario. Otro que se dice tranquilo es el ex coordinador de los senadores del PAN por cierto líder del Senado Ernesto Cordero plurinominal panista quien desde Madrid asegura que él solicitó las auditorías a los recursos de su bancada ante diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades o bien nepotismo en la contratación de asesores con honorarios muy elevados. Yo lo estoy solicitando en mi gestión ha habido muchas auditorías todas han salido sin ninguna observación sin ninguna observación entonces yo estoy muy tranquilo y hasta para mi propia tranquilidad yo espero que se auditen para que no tengan ningún problema yo tengo una vida pública de muchos años y he desempeñado cargos donde se administran recursos de manera importante y nunca tuve ninguna observación de manera que yo estoy muy tranquilo y por mi propia tranquilidad yo sí quiero que se haga la auditoría correspondiente. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN pospuso la reunión en la que se discutiría el manejo de recursos de la bancada en el Senado por falta de quórum hecho que comienza a hacerse recurrente en las reuniones de la cúpula panista por otro lado el dirigente nacional del PAN Gustavo Enrique Madero matizó su afirmación hecha en Quintana Roo de que la gente está hasta la madre de las prácticas del PRI luego de que Manlio Fabio Beltrones le respondió que quienes están hasta ahí son los panistas pero de su dirigente. Yo no dije que el PRI se vaya ¿cómo era? ¿qué dije? No, no lo que dije es las prácticas PRI estas prácticas nos tienen hasta la madre y esta es una expresión que yo recogí reiteradamente cuando hablaba con los distintos ciudadanos y dicha de paso muchas de las prácticas PRIistas que ya sabemos y que nos tienen hasta ahí también las tomaron las panistas que no se hagan descartan especialistas de altos hornos de México la posibilidad de rescatar con vida a dos trabajadores que quedaron atrapados en la mina de carbón de la Esmeralda el municipio de Sabinas en Coahuila donde se desató un incendio la mañana del domingo en la banda transportadora del mineral al momento del siniestro había 131 mineros allá adentro la mayoría pudieron salir escapar no así el supervisor Guadalupe Ayala y el operario Gerardo Hernández las labores en la mina se mantienen suspendidas hasta restablecer las condiciones de seguridad y conocer la suerte de los trabajadores atrapados asegura el procurador capitalino Rodolfo Ríos que el desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de 12 jóvenes de Tepito permitirá conocer su paradero hoy se reunirá nuevamente con los familiares a quienes informará del estado de la pesquisa Ríos Garza dijo que los diversos cuerpos que se han encontrado en la zona conurbada a las últimas fechas no corresponden con ninguno de los desaparecidos avances importantes procurador para presentarles a los familiares por supuesto yo creo que en cada momento que se han realizado cada hora que pasa vamos tratando avances identificativos en la altura que podrían dar con el paravero de esos chicos así es lo que intentamos por supuesto con estos resultados que hemos ido dando en la procuraduría también vamos a dar resultados en este caso de los desaparecidos es decir que si lo ve posible procurador que puedan ser encontrados los chicos los siete detenidos por los desmanes de la marcha del 10 de junio salieron libres tras pagar una fianza de 28 mil 700 pesos por cada uno con el puño en alto y gritando frente oriente proletario y combatiente aseguraron ser víctimas de la represión del gobierno capitalino a su libre derecho de manifestarse el procurador Rodolfo Ríos asegura que el proceso continúa y hay elementos suficientes para aprobar su responsabilidad en delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad el ministerio público portó las pruebas suficientes para que en el término constitucional se dicte un auto de forma de prisión el volcán Popocatépetl registró una explosión a la una de la tarde con 23 minutos de ayer que generó una columna de ceniza de hasta 4 kilómetros lanzó material incandescente a una distancia de 2 kilómetros del cráter y una ligera lluvia de ceniza en poblados cercanos el cenapred indica que este evento corresponde a escenarios previstos por lo que la alerta se mantiene en amarillo fase 2 no más un sismo de apenas 2.9 magnitud Richter se registró a las 12.20 de ayer con epicentro a un kilómetro al noreste de Iztapalapa una profundidad de un kilómetro fue imperceptible en la ciudad pero se trata de un hecho prácticamente inusual en el valle de México generalmente remecido por ondas sísmicas producidas en zonas costeras o cercanas a las costas el hecho de que haya habido ahí un remecimiento con origen ahí abajo en Iztapalapa me da la impresión de que está aunque dicen los vulcanólogos que no me da la impresión que esto debe de estar correlacionado con el popo en el ámbito internacional reconoce la presidenta del Brasil Dilma Rousseff como legítimas las manifestaciones pacíficas propias de la democracia que se registran de manera masiva en varias ciudades de su país unas 200 mil personas salieron a las calles para protestar por los multimillonarios recursos que se han destinado a los preparativos para la copa confederaciones en curso y para lo que será el mundial de fútbol Brasil 2014 mientras se tienen carencias en salud educación y otros rubros cuando se empezaron a dar a conocer las cifras de lo que se van a gastar en la copa mundial y llegan a los 15 mil millones de dólares los brasileños aunada a la problemática que les representó el aumento a la tarifa del transporte de ahí se fueron con todo no solamente eso sino en muchas otras reivindicaciones y protestas en Brasilia decenas de inconformes treparon al techo del congreso donde ondearon banderas brasileñas y después descendieron de manera voluntaria el detonante de las movilizaciones callejeras fue como le digo el alza de las tarifas del transporte que abrieron la puerta para exponer todo tipo de reclamos al gobierno de Dilma estas son las manifestaciones más grandes en 21 años en Brasil desde las protestas en repudio a la corrupción del entonces presidente Fernando Collor de Melo según dicen analistas locales acusan autoridades federales en Estados Unidos a nueve propietarios y gerentes de 14 tiendas de la cadena 7-11 en Nueva York y en Virginia de forzar a 50 inmigrantes indocumentados a trabajar y a vivir en estado de semi-esclavitud los acusados obligaban a los trabajadores a tener jornadas de entre 80 y 100 horas a la semana les quitaban parte de su salario que recibían los supervisores de las oficinas centrales de la cadena además de que alojaban a los inmigrantes en residencias que controlaban y les cobraban una suma adicional de el propio dinero que recibían de su sueldo los operadores de estas tiendas usaban documentos de identidad robados e incluso de personas fallecidas o de niños con el fin de aparentar que los trabajadores tenían un estatus migratorio legal según el departamento de justicia de los estados unidos el caso podría ser la mayor investigación criminal para un caso de inmigración en la historia de los estados unidos e incluye revisiones a todas las tiendas de la cadena 7-11 del país de ser encontrados culpables los involucrados podrían ser sentenciados a unos 20 años de prisión el director del servicio de inmigración y aduanas de los estados unidos el ICE John Morton presenta su renuncia que será efectiva a finales de julio Morton quien enfrentó críticas de grupos pro inmigrantes por la cifra récord de deportaciones durante su gestión trabajará en el sector privado en un mensaje interno Morton agradeció al personal de ICE su trabajo dedicación y logros desde que el Senado lo confirmó en el cargo en mayo del 2009 en el caso de este hombre Snowden le hablo de Lon Snowden padre del joven responsable de las filtraciones sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos pidió a su hijo que no revele más secretos que pueden constituir una forma de traición a su país y que regrese para enfrentar acusaciones en entrevista con la cadena Fox el padre de Snowden un oficial de la guardia costera retirado y divorciado en 2001 indicó que la última vez que vio a su hijo fue a comienzos de abril y que parecía estar soportando una pesada carga siendo alguien que ha servido al país durante 30 años de manera honorable es algo que yo no habría hecho pero no estoy en su lugar y no sé qué es lo que él ha visto a lo que ha estado expuesto lo único que sé es que es un joven que tiene principios dice Lon Snowden respecto a la filtración de documentos considerados como secretos en tanto en un chat con lectores de la página web del diario británico The Guardian Edward Snowden dijo que su decepción por el gobierno del presidente Obama le ayudó a tomar la determinación de revelar la vigilancia de los datos de internet y de teléfonos de muchos incontables estadounidenses el ex técnico de la CIA señaló que no esperaba ser sometido a un juicio justo en su país al ser considerado un traidor la mayoría de los estadounidenses desaprueba la decisión del gobierno del presidente Obama de enviar ayuda militar a los rebeldes sirios para enfrentar al régimen de Bashar al-Assad de acuerdo con un sondeo de la encuesta Gallup el 51% se opone a que Estados Unidos otorgue ayuda armamentista directa mientras que un 44% aprueba la decisión de Obama se eleva a 73% la cifra de muertos a causa de las lluvias torrenciales en el norte de la India que han causado severas inundaciones y desliciamientos de tierra en el estado de Uttar Akand la inusual temporada monzónica que se adelantó un mes mantiene varados a más de 71 mil peregrinos con destino a lugares sagrados del Himalaya antes de que se diera esto se juntó mucha gente y luego vino la devastación de la zona el monzón que dura más o menos de junio a septiembre y es fundamental para la producción agrícola de la India ha llegado también a Nueva Delhi la capital dos semanas antes de lo que sería usual de la indulgencia de la comunidad de la ciudad todas las empresas